Cousin Supermarkets, el supermercado para los latinos. Esta semana tenemos especiales en cereales Kellogg's, 4 por solo 11 dólares. Azúcar dominó, 4 libras por 1.89. Mayonesa regular de marca Hellman, solo 2.99. Un cuarto de pollo fresco, solo 4.99. Jugo de naranja marca Tropicana, solo 2.99. Kingsford Bricketts, 8.99. Jamón de pavo, solo 2.99. Estas ofertas y más en Cousin Supermarket, tu supermercado favorito. Visítenos hoy en nuestras tres localidades. Gracias.